Bienvenido a la décima región, de mucha expectativa para el festival de la visión de la carne. Sí, estamos contentísimos de estar aquí en la zona y por supuesto cada vez que se aproxima este evento, este encuentro con la gente de Osama, la verdad que estamos contentísimos, muy ansiosos y por supuesto agradecidos a la gente que organiza por esta invitación y hacerme parte de esta tremenda fiesta que tiene nosotros. Por supuesto, ¿tú vas viajándose a la zona de la visión el día de hoy? Sí, hoy estamos en Portovisones, nosotros estuvimos en Pucón con gran éxito, ayer estuvimos en Cañete y ya sigue un poco haciendo la previa y la antesala lo que va a ser mi participación en el festival de la leche de la carne el día viernes, donde voy a compartir con toda la gente de Osama y bueno, todos los amigos que quieran disfrutar con estas canciones. Por supuesto que si la gente ya te saca autógrafos contigo, fotografías, podemos apreciar aquí. ¿Cuánta es la gente que te acompaña, Américo? Bueno, andamos en un equipo aproximado de 23 personas, entre músicos, técnicos, el equipo multidisciplinario, la verdad, contentísimos. ¿Van a ser vibrar al sol, no? Esperamos, esperamos, la verdad que tenemos un show preparado con cariño, algunas pequeñas sorpresas que también seguramente las estamos poniendo en práctica para enfrentar lo que es el mayor desafío después del jueves 25 del festival de Villa, así que estamos ahí atentos. ¿Eso también va a ser importante dentro de tu carrera también, Américo? Pero de todas maneras, esperamos aprovecharlo de la mejor manera y que nos sirva esta plataforma para la internacionalización, que es lo que nos motiva, lo que nos mueve en estos momentos. Estoy contentísimo, quiero aprovecharlo a ustedes para agradecerle a todo el mundo y por supuesto enviarle todo el cariño. Muchas, muchas gracias por ti. Y se vaya muy bien. ¿Todas las partes lo quieren? Todas las partes lo quieren. Gracias. Gracias. Gracias.